Ahora mismo estoy en la estación Centro de los Héroes, esperando a que abra el metro y ya está disponible, estamos bajando una corta fila, estamos bajando hacia el mesanime andén para ver el ambiente y aprovechar y dar una vuelta, bueno una vuelta y... No está bien, no se escucha, no se preocupa, entonces vamos a bajar y a ver el ambiente y cómo son las estaciones y la seguridad incluye. Las prohibiciones, estamos bajando. Estamos bajando ahora al mesanime de la estación. Entonces, según aquí se dice que se prohíbe comer, comer, escuchar música y todo eso. Entonces, ah bueno, van a ver área para comida y todo, y con los servicios. Entonces vamos a hacer una corta fila, en orden, todos ordenados. Parece que no va a haber entrega de boletas ahora, sino que va a ser totalmente gratuito. No es que la podemos desbaratar, en fin, no es que la podemos desbaratar. Y vamos a la dirección de la Matingó. Esta es la línea 1, y acá abajo el metrón. Hay duras operaciones como esta, con una pintura de amables títulos. Pero el mesanime del Teatro Nacional estará disponible, obras de guiarte y todo lo demás. una pintura de amables títulos y todos. Con una pintura de amables títulos en las amables títulos. ¡Como vais a dar el precio! ¡Como es el precio! ¡No, yo voy a dar el precio! ¡Mira! ¡Como es el precio! ¡Como es el precio! El metro de Madrid es un poquito más espacioso. Tuve la oportunidad de ver el metro de Madrid y ver cómo va ese metro. Ahora es lindo. Es bastante rápido, así que llegamos a la estación en menos unos 2 minutos. La próxima estación es Ami-Abel. ¿Dónde vamos? Ami-Abel. La Mi-Abel. Eso queda en la UAS. En la UAS. En la UAS. En la UAS. La boletería allá. Todavía están limpiando. La gente va entrando. Hay una Ruta 30. ¿En qué parte hay que ir? En la Ruta 30. No sé decirles cuál es la Ruta. La próxima estación ahora va a ser Joaquín Balaguer. En la UAS. Aún no hay señalización de las líneas. O este vagón está señalizado aún. La Bucía de la UAS. La Bucía de la Metro. En el 111. Ahí va. Dice que estamos llegando a la estación en la UAS. La Bucía de la educación. Después de la estación va a la Juan Bosu. La gente va ahí con la 27. La Bucía de la Sala. 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 La Bucía de la UAS. ¡Ah, gente igual que yo que está grabando y dando el coso! Siéntate, mi amor. Siéntate, mi amor. Siéntate, mi amor. Siéntate, mi amor. Mi amor. Siéntate, 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 mi amor. 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 Mi amor.